¿Qué es Artesanías de Colombia? Una estrategia en crecimiento es la promoción de la artesanía de empresas de diferentes sectores que quieren incorporar un producto artesanal a su proceso productivo industrial. Uno de los casos de éxito es la elaboración de las mallas para empacar y decorar el queso holandés navideño de alpina. Se observan imágenes de la comunidad en el proceso productivo de las mallas. Desde 1993, buscando diferenciar el queso navideño del que se vende el resto del año, Artesanías de Colombia propone un empaque en forma de malla en colores alusivos a esta época del año para empacar y exhibir el queso. Este negocio les deja anualmente a las artesanas cerca de 400 millones de pesos. Lo elabora el grupo de Itamense de Macramé que pertenece a la Asociación de Artesanas de Tundama y Sugamusi, constituido por 80 madres, cabeza de familia y sus parientes. Se optó por este grupo por su laboriosidad y su habilidad para el tejido de macramé. Artesanías de Colombia apoya con la financiación, control de calidad y coordinación de la elaboración de las materias primas. El proceso ha sido ajustado a las fluctuaciones del mercado y requerimientos de alpina. Se ha diversificado el color, el material, los apoyos de elaboración y el empaque. ¡Gracias!